¿Qué es el programa de radio? Yo siempre digo que la amistad es lo más sagrado que puede tener una persona, porque la familia te la da Dios, los amigos tú los buscas o te buscan, en el caso de don Enrique es amigo de toda la vida, un gran amigo, siempre que lo he necesitado siempre ha estado, en las buenas y en las malas. Yo lo quiero mucho la verdad y vuelvo a repetir que entre mis amigos ocupa un lugar muy importante, porque en la vida los amigos son muy muy importantes y don Enrique ha sido. ¿Qué es el programa de radio? ¿Qué es el programa de radio? Y vuelvo a repetir, don Enrique tuvo parte importante que ver en esa directiva. Bueno, travesuras, don Enrique ha hecho muchas, conmigo fuimos a Nueva York, cuando a la rifa del mundial de Estados Unidos, que yo estaba en la Federación Dominicana de Fútbol, ahí don Enrique, obviamente fue, pues sí, ¿qué te voy a decir? Las partes importantes de todo, ¿no? Él siempre fue inquieto, fue fiero, fiero palanagua, ¿no? Le encanta, ¿verdad? Y pues obviamente fue, fue importante y fue interesante andar con él en todas esas partes, en Nueva York, en México, en diferentes partes. ¿Qué es el programa de radio? ¿Qué es el programa de radio?